Muchas gracias, Leigh y Martin. Un cordialísimo saludo para sus oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Conceptos, enseñanzas que enriquecen la intelectualidad de nuestros oyentes, el vendedor de un minuto. Es necesario mirar a cada cliente como una persona y entender que él es nuestro capital más importante. Detrás de cada venta hay una persona. También el vendedor es una persona. El vendedor profesional de hoy tiene que saber tanto del cliente como persona como del producto o servicio. Si usted es un vendedor, debe saber mucho de su cliente como persona, así como debe saber de las políticas de su empresa, la historia de su empresa, los productos que vende, los servicios que vende, etcétera, etcétera. Toda persona de éxito es realmente un vendedor, así se dé cuenta de ello o no. Si usted conoce a una persona exitosa, en el fondo esa persona es un vendedor. Alguien decía, pero hay abogados que son muy ricos. Bueno, es posible que sea un vendedor que sabe de derecho. Hay odontólogos muy ricos. Es posible que sea una persona que es un vendedor que sabe de odontología. Porque pues también hay muchos abogados que son pobres o muchos odontólogos que son pobres. Entonces las personas que realmente tienen éxito, en el fondo son vendedores. Para cualquier profesión, usted debería aprender sobre ventas. Esto es absolutamente vital, porque usted puede realizar trabajos maravillosos, pero si no lo sabe vender, es complicado. Aprenda de ventas. Si puede aprender a vender bien, puede hacer bien cualquier otra cosa. Concepto del trabajo en equipo. El trabajo en equipo es un conjunto de personas que cooperan para lograr un solo resultado general. Esto lo dice un especialista, Luis Riquelme Fritz. Y un concepto de manejo del tiempo elimine las distracciones. Un día le preguntaron a Balsá qué es el tiempo y dijo el tiempo es la vida misma. Y hay gente a la que usted le pregunta, ¿qué está haciendo? Y contestan, aquí matando el tiempo. O sea, matando la propia vida. Expertos en el manejo del tiempo, entrevistados por diferentes medios de comunicación, dicen que nadie es consciente de la cantidad de tiempo que pasa haciendo otras cosas que nada tienen que ver con su trabajo. Ellos dicen, haga el experimento. Sume cuántos minutos pasó un día durante el trabajo leyendo la prensa, revisando sus redes sociales, entrando a su correo personal, chateando o haciendo llamadas personales. Veinte, treinta minutos, cuarenta, cincuenta. Ahora multiplíquelo porque cada vez que estamos agotados o en un punto difícil del trabajo, solemos recurrir a estas distracciones. Estas actividades hacen parte de la rutina y pueden hacerse en un tiempo de descanso organizado. Pero cuando se requiere concentración máxima y sostenida, es mejor evitarlas. Deje un poco de lado su celular, cierre las ventanas y programas que no necesite y durante un tiempo dele toda su concentración al trabajo. Hay otra actividad en la que se pierde mucho tiempo hablando con los demás. Pero como es algo tan natural, ni lo notamos. Se pierde una inmensa cantidad de tiempo hablando con los demás. Pero como eso es tan natural, sencillamente no lo notamos. ¿Cómo le parecen estos informes? ¿Qué tema quiere que les manejen? En mi conferencia manejo, así se habla en público, el poder vendedor de la atención telefónica, actitud laboral positiva, todos somos vendedores, ABC, el servicio al cliente, manejo del tiempo, temas empresariales que enriquecen a nuestros oyentes. ¿Qué opinión tiene sobre este material? Cuéntemelo y sugiérame temas. Escríbame a conferencista germandías arroba hotmail punto com y a vuelta de correo le voy a regalar uno de mis libros que se llama Si se habla en público y otros materiales de gran importancia. Un gran abrazo para los oyentes. Les habló su conferencista y escritor Germán Díaz Sosa.